Son lindos capítulos, lindos sketchs, trabajando en un humor absurdo, un humor más moderno. Bueno, de hecho fue en estos mismos estudios, ¿no? Donde se producía humor. Exactamente. Trabajamos en horarios muy lindos, de 9 a 5 de la mañana. Le poníamos todo el power ahí y después nos íbamos a trabajar a las 7 y entrábamos al trabajo cotidiano. Bueno, lo voy a hacer improvisar un poquito porque es muy parecido a Claudio Barros, uno de los patristas, pero con barbita. En realidad es como mi hermano mayor. Pero con talento. No, no, usted, por favor, usted. Usted, el talento, ¿qué es el talento, no? Parecería el único, ¿no? Que tiene talento, digamos, entre todos acá. No, 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 por favor. Bueno, muchas felicitaciones, muchos éxitos y obviamente a seguir adelante y que esto signifique un empujón, no solamente para ustedes, sino también para el canal porque nos posiciona a nivel nacional también, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante para el canal esto de, primero, el primer paso de apostar a una idea que no es común que se haga en Mendoza. Entonces ya partimos desde ahí, de una apuesta interesante de señalú de la Universidad Nacional de Cuyo, de decir, sí, vamos a, creemos en este proyecto que tiene que ver con la comedia, el humor, y vamos a apostar. Y esto ha sido premiado de alguna manera a nivel nacional. ¿Es difícil hacer humor en la provincia de Mendoza? No, no es difícil, es difícil poder meter un proyecto televisivo de humor. Los canales tradicionales no están abiertos a esa posibilidad, por lo menos hacia lo que tenemos nosotros. Uno debería pagar para poder hacerlo inclusive al revés de lo que tiene que ser. Bien, Esteban, muchas gracias y muchos éxitos. Bueno, igualmente. ¡Gracias!